Chispa y muelle, al conocimiento por el desconocimiento. Nuestro gran editor, Pepín Tres, que acaba de celebrar su nonagésimo cumpleaños. Estamos aquí disfrutando de unos estupendos pastelillos, que maravilla poder siempre decir feliz cumpleaños, Pepín Tres. Muchas gracias, amiguitos, muchas gracias. Que longevidad, que entusiasmo, como tienes los músculos, como tienes la mente, que bien. Si, si, para la edad que tengo, la verdad es que tengo, sobre todo la musculatura, si, 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 está impecable. Está impecable, sí, es cierto. Eres como aquel papa, el papa tío Nono, eres Nono también. Sí, que era pastelero, sí, es verdad, el papa pastelero, sí, es cierto. Bueno, pues, hombre, yo no tengo esos méritos que tenía el papa, pero bueno. Pero haciendo abdominales posiblemente le supere, le supere con creces. Porque creo que, según la historia, el papa tío Nono no era capaz de hacer más de seis abdominales. Cada mañana hacía, lo que pasa es que él hacía los abdominales, los hacía con el bazo. Con el bazo. Con el bazo. Entonces, parece ser que él tenía un cierto problema con eso. Y entonces, en cuanto daba seis, se le fez las rodillas. Él tenía unas cánulas, unas cánulas en las rodillas. Entonces, toda la epilotis se le iba por él. Se le iba por él. Y eso tú lo tienes más que superado. Sí, sí, porque yo no he hecho pancreas, ya lo tengo, y el colon tampoco, y el intestino grueso me lo vi que hace tiempo, porque no... Porque no rendía. Y que no me cabe. ¿Qué es que no me cabe? No me cabe. Yo tengo unas medidas que a mí el... El fino, sí. El intestino fino, lo que es el fino, sí me gusta. Pero el grueso, no, me parecía a mí que es... No, no. Bueno, y en todo caso la manzanilla, ¿no? Si el fino no termina de convencer, ¿no? Efectivamente, pues le das a lo oloroso. A lo oloroso. Bueno, pues aquí está Chispa y Muelle, dispuesta siempre a desvelar los mayores enigmas de la humanidad. Sí, sí, sí. Y por cierto, quiero aprovechar Chispa y Muelle para enviar un saludo a nuestro gran amigo Ramón Heroso. Hombre, hombre, Ramón, 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 sí, sí. Y que es fiel compañero de la madrugada de tantos años y que nos envió una canción magnífica dedicada al programa. Y bueno, a ver si tengo oportunidad de hablar con él un ratito para agradecerle este gesto. Este gesto, qué maravilla. Pues se va a poner muy contento. Sí, seguro, seguro, seguro. Muy, muy, muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Sí. Y claro, Pepín, cuando me planteas... Sí, con confianza. Cuando me planteas divulgar... Sí, divulga. ...este asunto. ¿Quién divulga? ¿Tú o yo? No, no, lo vas a divulgar tú. Lo divulgo. Pues tengo los pelos erizados. Sí. Porque claro, yo, primera parte, segunda parte del Quijote, sí, claro. Sí. ¿Cuántas veces habremos leído el Quijote? Pues lo habremos leído... Estaremos en ello, a lo mejor, estaremos a punto de leerlo. Estamos a punto de llegar a las playas de Barcelona, para enfrentarnos al Caballero de la Luna. Sí. Pero mientras tanto, Miguel de Cervantes, cuando terminó esta composición, en 1615, estaba un año de su fallecimiento. ¿Y en ese año qué hizo Miguel de Cervantes? Es lo que la gente se pregunta. Él en ese año hizo deporte, básicamente lo que hacía era deporte. 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 Sí. Él hizo deporte, él se hizo lanzador de partillo, pero lo hizo muy poquito, lo hizo solamente dos semanas. Y entonces ya todo el resto libre que le quedó, entonces vamos a situarnos, porque estamos ya a finales de siglo y principios del siguiente. Él entonces tenía una relación con Genoveva de Brabante y con Ana Bolena, con las dos. Con las dos. Sí, con las dos. Entonces, Ana Bolena no veía con buenos ojos a Genoveva. Y Genoveva, de una manera también visceral, no veía con esos mismos buenos ojos, tampoco veía a Ana Bolena. Entonces surge una especie de, podemos decir, pero no lo vamos a, no lo riemos. Un poquito de pique, a lo mejor. Pero no lo decimos. No lo decimos. Entonces, él se ve, se encuentra entre esas dos relaciones y él empezaba a escribir, él empezó en el Quijote y lo empezó por la tercera parte. A él le gustaba su forma de trabajo, era siempre de una manera inversa. Ah, o sea, él inventó o creó una trilogía. Sí, sí, sí. Entonces, empieza por la tercera parte, luego la segunda y luego la primera. Exactamente. Pero luego publicó la primera, la segunda y luego la tercera. Y luego la tercera. Eso es a lo que no llegó. Exactamente. La tercera, sí escribió la, pero sin embargo, él no se ha publicado. Pero no se ha publicado también porque había una cláusula en su contrato que le eximía. A él le eximía. Sí. ¿A el editor no? A el editor no. No le eximía, pero a él sí le eximía. Entonces, a... Era exime. Era exime. Él era exime. Era exime. Entonces, a finales del siglo, principios del siguiente, él ya ha escrito la tercera parte, pero no publicó la. No publicó la. No publicó la porque precisamente él estaba exime. Y entonces, sin embargo, el editor, al no eximirse, entonces tenía una cláusula de obricotadera. O sea, el editor le dijo, dice, si no la publicas tú, te la va a publicar López de Vega. Efectivamente. O Calderón. O Calderón. O Calderón. O Calderón. Entonces, él se plantea si eso sería conveniente. Pero aparece, ahí aparece una Mercedes, que es Mercedes de Quirinopel, que es una francesada. Sí, claro. Es que por su nombre indica. Una preboste. Una preboste. Es una preboste, exactamente. Era la valet de chambre del rey... Del rey... La enfante horrible. Sí, la enfante horrible o valet de chambre, como quieras llamarlo, del rey Constantino. Del rey Constantino, de la Baja Baviria. O sea, de la... De gran hombre. Y lo que hizo. Bueno, era regular. Y lo que hizo, ¿eh? Sí, o no, hizo, hizo... Bueno, él no hizo mucho, pero lo que hizo, lo hizo fatal. Entonces, este hombre, sí, él se aplica porque él era un seguidor tremendo. Él lo que quería más, llegar a ese más allá, que se le había quedado corto en la aventura. O sea, él era un, sobre todo, era un seguidor de Sancho. Don Quijote le parecía que era... Bueno, era un héroe, pero un héroe que a él no le merecía el respeto. Era Sánchezco. Era Sánchezco. Era Sánchezco. Era Pancesco. Era Pancesco. Era Pancesco porque además era Orondo. Era Orondo. Era Orondo. Era Osco también, porque no puedo decirlo. Era Osco. Era Osco. Porque, sí, se daban en él esos dos términos. Era Orondo y Osco. Y Osco. Entonces, este hombre, pues sí, al ser Sánchezco o Pancesco, pues se había quedado con unas ganas tremendas de seguir en el desarrollo de David a esta pareja. Entonces, él manda una carta por medio del almirante de Nelson, que ya hablamos de él. Sí, ya hemos hablado de él. Ya hemos hablado de él varias veces. Entonces, él manda una misiva y esto lo reciben las hermanas clarizas. Entonces, las clarizas que tenían una... Estábamos hablando cuando aquí estaban reinando los dos. Reñaba Fernando VII y el hermano de Napoleón. Sí, sí, sí. Las hermanas clarizas que eran ovíparas. Eran ovíparas, exactamente. Eran ovíparas. Y entonces hacían rosquillas con los óvaros. Entonces, esas rosquillas se las mandaban a cambio de unos escritos. Entonces, ahí es donde se, posiblemente, sea la fuente sobre la que empieza a aparecer de una manera velada esa tercera parte. O sea, no se edita de una manera, podemos decir, apelmazada. O sea, no se apelmazan. No se apelmazan. La página, página, de una manera suelta, era a cambio de esos dulces, esa dulcería que les ofrecen las clarizas a Fernando VII. Fernando VII, sí. Napoleón, Napoleón I. El concepto folletinesco. Folletín, exactamente. Era el folletín por entregas. Era el folletín que eran como los espadachines. O sea, había espadachines y folletines. Eran dos, eran las dos, se puede considerar que era la guardia de corse de estos monarcas. Sí, sí. Porque ellos vivían en la corte. En la corte, claro. El monarca siempre tiene el costumbre de vivir en la corte. Entonces, ellos, lo que hacían es, a cambio, como digo, de esos dulces, empiezan a salir esas páginas hasta ahora veladas de lo que era la aventura de nuestros personajes. O sea, que la tercera parte del Quijote sirve para envolver las roquillas que elaboraban las monjas clarizas. En principio, sí, porque no se le daban valores, como pasa tantas y tantas veces, que no se valoran las cosas. Porque, al no venir de una manera compacta, porque el Quijote había salido ya, había salido grapado. Eso salía grapa. Iba con grapa. Iba como el ABC, que luego lo inventó. O sea, el ABC lo inventaron los descendientes de... De las clarizas. De las clarizas, efectivamente. Porque el secreto era poner la grapa. La grapa. La grapa. Entonces, el Quijote funcionó bien a nivel literario, precisamente porque venía con grapa, y entonces eso se podía... Quiero decir, no se te espolvoreaba. Porque si no, tú eso lo llevas a cualquiera, o sea, lo dejas y tal, eso se dispersa. Se dispersa y se degrada. Se degrada, tú lo has dicho, se degrada. Y aparte de eso, estás creando una confusión, porque luego, claro, en aquella época las páginas no se numeraban. Iban firmadas de puña y letra. ¡Qué maravilla! Sí, sí, con un tampón. Tenían un tampón de círculo mercantil. Exacto, decía, aquí concluye la página 302. Sí, solían ponerlo al final. Lo ponían cuando llegabas ya a la parte baja de la página. Entonces ahí se ponía un sello del círculo mercantil. De don Ernesto Guevara. Y entonces él firmaba y daba fe. Daba fe, daba fe. De que esa página terminaba y entonces la aventura que se estuviera tratando en esa página debía pasar obligatoriamente a la página siguiente. A la página siguiente. Y entonces eso sí, daba fe el notario del reino y a partir de ahí ya con la grapa salía perfecto. Pero claro, esto es llevado por las hermanas Clarice, que ellas no saben, o sea, de dulcería. Sí, sabían, pero en cuanto a todo lo que es esta trama literaria, editorial, exactamente, para ellas era eso, era un desbajuste. Y así lo dicen en las crónicas cuando la madre abadesa Sor Cirueli escribe en su diario. Pero le dio Jardini, ¿no? Le dio Jardini, lo escribe en su diario. Dice, es, 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 fuere, fuere un desbajuste esto por no tener grapa. Nunca supimos qué hacer con ello. Efectivamente. Y entonces empiezan, ya te digo, a aparecer, pero ya empiezan los coleccionistas. Ahí hay un atismo, hay un atismo. Entonces los que atisman... Se apropian. Se apropian, efectivamente. Empiezan a leer entre líneas y se dan cuenta de que eso, claro, lógicamente, es esa tercera parte que nunca se le había podido dar ese contenido. Y entonces ya sí, empiezan a hacer una especie de colección, digamos, a cambio de unos doblones. Y entonces ya, bueno, se empieza a correr por todas las cortes, las cortes por el Congreso de los Diputados. Y ellos ya eso se lo toman como una labor personal. Y corre la voz. Corre la voz. Y estás entera de lo que está pasando. Exactamente, corre la voz. Y entonces hay un, bueno, pues un pregonero, se puede considerar, que es el que llevaba las noticias que se extraían de todo lo que venía de Talavera de la Reina, del norte de Talavera de la Reina hasta Medinaceli. Sí. Eso estaba considerado que era un territorio que él tenía que controlar personalmente. Sí. Digo él. 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 Miguel. Bueno, Miguel, no, era, no, no. El pregonero. No, era el pregonero. Miguel estaba haciendo, él hacía sus cosas. Miguel hacía sus cosas y él no se preocupaba. Él no estaba para esas cosas. Él estaba los únicos. Su valor era puramente literal y todo lo que es management, que se podría considerar en los tiempos que estamos en esos días una labor de management. 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 Eso lo llevaba el pregonero, que era el que siempre decían, eso, y el maestro armero, que era el que siempre le tenía que preguntar. ¿Cómo va esto? Yo decía, pues mire, pero le pregunto al maestro armero. Entonces el maestro armero, al final, se enriquece gracias a esto y empiezan a aparecer, y ahí es, eso es lo más precioso de esta historia. Porque surge, vemos ya en las primeras páginas, cómo a este hombre, Miguel, Miguel, ahora me estoy refiriendo a Miguel, al autor, Miguel, Miguelín. Miguelín, Miguelín, Miguelín. Miguelín, Miguelín. Miguelín. ¿Cómo le llamaban? Miguelito, incluso le llamaron Miguelito. En la roda, en la roda. En la roda. En la roda Miguelito. Sí, 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 y luego ha pasado por las hermanas Carices, que eso, y tenía el copyright de esto, y ahora lo venden en el caso bonito. En la roda, venden lo que son los dulces de las hermanas Carices pasadas por la mano. Por el tamir. Por el tamir, por el brazo incorrupto de Miguel de Cervantes. Que lo tienen los turcos, por cierto, los turcos de Damasco. Entonces, con este brazo, que era que él nunca lo utilizó para escribir, porque lo tenía, al tenerlo los... Él lo intentó, pero entonces tenía que ponerse en contacto con los turcos. Con los turcos, sí. Me podéis mandar el brazo. El brazo, mamones. Que tengo que escribir, me queda por escribir una parte. Y entonces, yo siempre estoy acostumbrado a escribir con el brazo que vosotros ahora tenéis en vuestro poder. Entonces, ahí se crea un fisma. Ahí hay un fisma. Y entonces, el Papa Luna es cuando se queda en... Cuando interviene. Sí, y se queda en... Se queda en Peñíscola. En Peñíscola. En Peñíscola, se queda en Peñíscola. Entonces, ya con todo eso, ya tenemos los elementos... Sí, sí, sí. ...para que entendamos un poquito cómo se vivía esa tercera parte del Quijote, la corte, y cómo, de alguna manera, va llegando hasta nuestros días. Entonces, ahora... Una vez en posesión de la urdimbre... Sí, la urdimbre, eso es tú, la dices. Ya podemos empezar a confeccionar. Sí, sí, a dar unos datos de a qué atañe, a qué atañe precisamente esa tercera parte del Quijote. ¿Qué quiso decir? ¿Quién? ¿Quién de ellos? ¿Qué hemos hablado de varios? Miguelín, Miguelín. Ah, Miguelín. Miguelín... Miguelín quiso decir muchísimas cosas a lo largo de su vida. Lo que pasa es que no tenía tiempo para decirlas todas. Entonces, lo que hizo es... Él hacía... Se movía por tropos. Él lo hacía en tropos todo. ¿En tropos? En tropos. Entonces, fíjate que además en el lenguaje hay una variación absoluta. En el lenguaje de esta tercera parte. En la estructura literaria. Ya no me refiero a las ideas. Sino que su manera, su morfología como libro, cambia absolutamente. Porque él ya en este tercer volumen, se puede considerar, cuando aparezca, que están en ello. Están ahora recopilando. Lo que pasa es que, claro, hay páginas que ahora hay hermanas clarizas que no... Pues que no lo sueltan. Que no lo sueltan. No lo sueltan. No lo sueltan. Dice, no, pues no va a poder ser. Dice, pero hermana, es que esto vendría bien para ya confeccionar todo. Dice, ya, 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 si la entiendo es que, bueno, me dice, pero no va a poder ser. ¿Y por qué hermana clariza? Dice, no, porque esto lo lleva a la piola. Dice, pero no podríamos hablar con la piola. Dice, uy, no. No, no. Está muy ocupada. No va a poder ser, no va a poder ser. Entonces, con esta frase, en principio, que es el no va a poder ser, le ofrece una dificultad mucho mayor a que podamos llegar a tener en su totalidad esta tercera parte. Pero bueno, sí podemos adelantar algo. Eso, eso. Él lo sitúa, Miguel lo sitúa ya, o sea, concretamente en Alejandría. Alejandría. En Alejandría. Entonces, precisamente, Don Quijote es bibliotecario. Él ha tenido una parte ya de sosiego en su vida. Él ha conocido a Pessoa, ha conocido a muchos de los grandes poetas ingleses. Y entonces, esos poetas ingleses que siempre hablan de esa manera bubólica y de esa manera sin estridencias, entonces él eso lo asume. Y como digo, escribe ya en sus primeros palabras. Utiliza, fíjate, fíjate qué curiosidad. Sí, sí, sí. Utiliza 4.326 palabras sin punto. O sea, él ya no puntúa. Ya no puntúa. No, no. Él siempre deja que 4.326 palabras fluyan de una manera libre. Y entonces pone el punto. Y cuando pone el punto, la mayúscula no la utiliza en la letra siguiente, sino que la utiliza en la palabra que sigue a ese punto. La mayúscula pasa a estar en la segunda o tercera letra de esa primera palabra. Pero me estás hablando de Cristo versus Arizona. Sí, París, Texas. Sí, París, Texas. Sí, sí, sí. De Camilo José Cela. Sí, de Bindes. Ni un solo punto. Ni un solo punto. Ni un solo punto. Entonces él lo hace así. Y él precisamente eso lo hace por ese movimiento francesado que se empieza a dar en aquella época. Entonces el francés no quería. El francés o François. 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 No utilizan esa misma puntuación. Entonces él quiere incorporarse, digamos, a esa corriente literaria europea. Y hace que estos personajes viajen mucho más. Para los sánchezcos hay que decir que precisamente Sancho lo sitúa ya como mercader. Ya es un hombre que ha tenido una prosperidad social enorme. Entonces él es mercader. Es mercader. Un mercader. Un mercader. Orondo también, como un personaje que hemos hablado aquí. Nada Bosco, por otro lado. ¿No era Bosco? Sancho, nada. Sancho. Nada, nada Bosco. Era Barbie Lampino sí era, pero Bosco no. Es mercader. Era mercader. Entonces él cambiaba, y además un mercader que estaba muy respetado en Alejandría porque decían que era, su término de justicia era absoluto. Entonces él cambiaba un kilo de rubíes por un kilo de butifarras. Y era exacto. O sea, al que le diera un kilo de rubíes, él le devolvía exactamente esos mil gramos de butifarras. O sea, honesto. Honesto, absolutamente. Utilizaba un sistema de pesas, de pesas hidráulicas, que él tenía, que él precisamente había utilizado de Botticelli. Y entonces eran unas pesas hidráulicas que ponía a seis, seis personas, seis infantes, seis niños, podía considerarse, seis, sí, seis efegos, lo que él llamaba seis efegos. Entonces los ponía en un platillo y ponía en otro lado dos de los elefantes que había utilizado, que había utilizado... Entonces aquello que pesara más es lo que él consideraba que era verdad. Entonces ahí ponía los rubíes. Qué bueno, qué bueno, ¿eh? ¿Y en cuanto a Quijote? Bueno, Quijote, Quijote estaba... es bibliotecario, pero él siente también de nuevo la llamada de volver otra vez a lo que Shakespeare llamaba un The Road Again, que es la carretera otra vez. O The Road Again. Entonces esto, que esto ya lo dice en el sueño de una noche de verano, pues... No more lonely nights. También lo dice. Es que, claro, hay que decir un montón de cosas para activir una obra completa. Sí, 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 hay que... Hay que... Un montón de frases. Mucha paja. Entonces este hombre vuelve, como digo, vuelve a las andadas y entonces se mueve, es muy curioso, porque se mueve, va de Anatolia a la Capagoccia y de la Capagoccia a Anatolia. Y en Anatolia parte de nuevo hacia la Capagoccia y de la Capagoccia le gusta regresar a Anatolia. Y cuando está, siempre que está en Anatolia, vuelve a partir hacia la Capagoccia. Y estando... Un ir y venir. Se puede considerar. Era itinerante, efectivamente. Itinera, itinera. Itinera, itinera, pero siempre entre esos dos puntos que para él son claves, porque parece ser que son puntos de conocimiento. Sí, 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 hay un encuentro, un encuentro de energías. Hay un encuentro de energías. Entonces, ¿por qué dice esto de en un lugar de Anatolia de cuyo nombre no quiero acordarme? Porque se estaba refiriendo a Capagoccia. Entonces, le dije en un pasaje guardado de dónde estaba. Como iba y venía, y además a una velocidad de vértigo, porque había cambiado de caballo. Claro, si no, eso sería imposible. O sea, que Rocinante ya no aparece. En esta no aparece. Ya no está, ya no está. En esta está Babieca. En esta aparece, se lo cambia. Se lo cambia. Ahí parece ser. Parece ser que hay un... Sí, hay una metamorfosis. Entonces, precisamente como Babieca pasa a ser un caballo místico. En todas las escrituras, Babieca parece como un caballo místico. El signo, históricamente no se le da ninguna importancia y de hecho no la tiene. No la tiene. Pero sin embargo, Borieca sí la tiene por tener que soportar al fin sobre sus propias patas. Entonces, ahí es donde le elevan de alguna forma, le elevan a, no a los altares, pero sí a que este animal sea un mito. Es un mito. Entonces, esto, claro, lo toma Cervantes porque le viene muy bien para su trama noblesca. Y entonces, he dicho ya que va de Capadocia a... Sí, sí, de Anatolia a Capadocia y de Capadocia a Anatolia. Pero es que luego, cuando está en Anatolia, vuelve a Capadocia. ¿Otra vez? Sí, sí. Y de Capadocia regresa a Anatolia. ¿Y la tercera parte es siempre así? No, hombre, hombre, luego tiene más. Hay una parte, entre viaje y viaje, le pilla precisamente, se da de bruces. Se da de bruces con G. Giscan. Entonces, lo confunde con la aurora boreal y le, o sea, le da una lanzada. Entonces, en el que se llama una lanzada. Pero Pepín, dolas aventuras, dolas gestas, dolas hazañas. Sí, no, dolas sí, ahí sí, 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 sí. Hombre, era una, estaba devaluado, había sus cosas, o sea, no, el Sancho, por ejemplo, en dolas no quería nada, él no, él seguía insistiendo en los rubíes. Entonces, él le dice, además, aquí hay una, por fin hay una separación entre esos dos personajes. Porque mientras Quijote va de, ya digo, de una ciudad, de un territorio, de un territorio a otro. Sí, que era Capadocia. Sí, bueno, y Anatolia. ¿Anatolia? Anatolia, Anatolia. Y cuando estaba en Anatolia, como te lo he dicho, tenía siempre la fijación de volver a Capadocia. Y una vez en Capadocia, que eso es lo incomprensible, regresaba a Anatolia. No sé si te lo había dicho. ¿En qué capítulo ya estamos? Eso está prácticamente en el final. Se va todo, en este ir y venir se va casi todo. ¿Y Dulcinea? No, Dulcinea aquí no, Dulcinea aquí en esta obra no sale, porque Dulcinea no quería saber nada de él. Ya no quería saber nada. No quería saber nada. O sea, él desprecia, desprecia a Don Quijote. Pero, ¿sigue loco? No, no, no. ¿Alguna? No, no, no. Nunca lo estuvo. No, no. Lo que pasa es que era un hombre móvil, era un hombre que tenía esa capacidad para poder desplazarse de internet o de otro. Entonces, eso en aquella época, estamos hablando, claro, eso sí, se confundía a veces con la locura. Dice, ¿por qué va a Capadocia y luego regresa otra vez a Anatolia? Entonces, había gente que decía, este hombre es que no está en sus cabales. Pero, claro, eso lo entendieron, y hablaremos de él, eso lo entendió precisamente Musfán, el emir, porque ese fue el que entendió, y cuidado, que dio precisamente con la gradación del territorio que él estaba buscando, que estaba, curiosamente, entre Anatolia y la Capadocia. Bueno, pues aquí está la primicia, que puede adelantar Chispa y Muelle en la Rosa de los Vientos, la próxima publicación de la tercera parte del Quijote. Quijote y Sancho se separan, hay aventuras entre Capadocia y Anatolia. Sobre todo revistas. Y ya no monta a Rocinante, sino a Bavieca. Vamos, yo creo que ya con esto Cervantes lo dijo todo, ¿no? Pues, bueno, le queda, le quedan cosas por decir. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos. Chispa y Muelle. En el albor de la Navidad, un momento entrañable para reunirnos. Qué maravilla, tengo aquí el disco, el tributo a Javier Crae. Qué maravilla de disco. Dos CDs. Así es. Y el DVD. También. Es un desplegable para, vamos, una auténtica maravilla. Así que una recomendación que hace la Rosa de los Vientos, una recomendación de Chispa y Muelle. Este homenaje a Javier Crae, con Alejandro Sanz, incluso Pepín Tre. Sí, incluso, pero bueno, pero vamos, eso es despreciable, es como gaseoso. El Muelle de la cuestión está en el resto de las figuras, que la verdad es que son, es un poderío, vamos, es un asombro, ¿no? Que tantos y tantos compañeros de Crae hayan estado dispuestos a, bueno, pues hacer un poco suyas las canciones, ¿no? A darle un aplauso a Javier Crae, ¿verdad? Efectivamente. A darle un aplauso. Merecido, por supuesto. Hombre, Luis Eduardo Aute, el Guayomi, Pablo Carbonell, bueno, pues son muchos, 27. Sí, sí, hasta Rosendo. Hasta Rosendo, ¿verdad? Hasta Rosendo, efectivamente, el glorioso Rosendo. El glorioso Rosendo. Bueno, pues qué bien este homenaje, este tributo a Javier Crae. Qué buena recomendación. Bueno, pues yo supongo que a Javier Crae le interesaría mucho saber acerca del origen de la lotería. Siempre, siempre, siempre me la estoy preguntando. Es una cosa, es una constante en su vida. Sí, lo sé. Ese décimo, ¿verdad? Que nos dé alegría, que nos dé riqueza, que nos permita unos años de holganza. Sí, 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 sí. Incluso la totalidad de los años que nos queden de holganza. De holganza, de holganza. La gran Teresa Holganza, ¿verdad? Hombre, es una gran, ¿no? Bueno, pues vamos a contar, no solo para Javier Crae, sino para todos los amigos de Chispa y Muelle, que el asunto empezó en Helsinki. Efectivamente, efectivamente. Surge, esto es una... Son esas leyendas que van dando forma a la vida de los humanos. Entonces, curiosamente, viene del norte, viene del mundo del frío. Entonces, el santo niño de Helsinki es una leyenda preciosísima, de la que luego surge todo ese mundo de los loteros, de los kioscos, de lo que es el décimo, de lo que es el premio, de lo que son ciertos hermanos familiares, a veces, por el reparto. Incluso también esa vestimenta que utilizaban en el mediego, esas cotas de malla, que tienen mucho que ver, aunque aparentemente no se vea la relación... Las cotas de malla. Las cotas de malla, efectivamente. Y lo mismo, esas... Lo que se llamó catamarán. El catamarán. El catamarán. El catamarán. Efectivamente, el catamarán. El santo niño de Helsinki. ¿Cómo era el niño aquel y cómo llegó a ser santo? Pues él, en principio, fue un niño frío. Un niño frío. Un niño frío. Se llamaba... El nombre suyo era Juan Andrade Bonetti. Y era un niño termómetro. Era un niño que su familia le utilizaba para medir la temperatura. Juan Andrade Bonetti. Juan Andrade Bonetti. Entonces, este niño le ponían a la intemperie. Era siempre coincidido con estas fechas, precisamente porque era la fecha invernal, la fecha navideña. ¿Le sacaban al alféizar? Le dejaban... Sí. Realmente, el niño vivía en el alféizar. O sea, donde no vivía era el interior del hogar. Entonces, este niño, que era... Le llamaban también los amigos, le llamaban Fahrenheit. Entonces, él daba una serie de temperaturas. Él cantaba. Cantaba como los mirros. Porque él era muy amigo. Como vivía siempre, pasaba mucho tiempo al aire libre. Pues él se hizo muy amigo de los mirros, de los... De cacatúas, en general. Cacatúas. De las cacatúas, exactamente. A él siempre le gustaba imitar el canto de la cacatúa. De la cacatúa. Entonces, este niño, este niño termómetro, se hace grande entre el hielo. Parte de esos fiordos noruegos, que ya hemos hablado tanto de los fiordos noruegos... Sí, sí, sí. ...como cuna del humor. Tan cercanos a Helsinki, ¿verdad? A Helsinki. Porque estamos hablando, en todo caso, de un Helsinki. ¿En qué época podemos...? Pues estamos también en final del siglo, principios del siguiente. Entonces, eso era... Claro, tenía, lógicamente, otra... Había otras divisiones, fronterizas, incluso geológicamente... Otros conceptos geográficos. Otros conceptos geográficos, efectivamente. Entonces, el calor y el frío era muy importante para el humano. El calor y el frío era fundamental porque no es como ahora, que hubiera una vestimenta, que al final en el armario de cada uno de nosotros, pues puede haber camisas de manga larga y camisas de manga corta. Entonces no. Entonces no había. No había esa facilidad, podemos decir, para que el humano, dependiendo de qué temperatura hubiera, pues pudiera ponerse una cosa o pudiera ponerse la contraria. Claro. En aquella época no. Entonces decía, churro, media manga, manga entera. No, era todo churro. Todo churro, efectivamente. Entonces, porque además estamos hablando de la época en que el traje, el traje realmente iba, como tú has dicho, iba en madera de balsa, iba todo en madera de balsa y luego llevaba mimbres con inglete. Y iba todo ingletado en cola de Milano. ¿Cómo era ese Helsinki que vio llegar a este niño? Pues era pequeño. Era el niño, ¿eh? Helsinki era grande. Helsinki era un territorio. No era Roma, porque no era Roma. Porque no tenía por qué ser. Porque Roma era Roma. Y Helsinki era Helsinki. Entonces eran dos conceptos distintos en cuanto a concepción de la vida. Además también era diferente. Entonces este niño deja rodar. Él era muy... Como era, ya le digo, era un niño que medía, tenía una sensibilidad especial para la temperatura. Era un niño que era capaz de distinguir de una manera certera. Cuando situábamos... Él era Fahrenheit, porque le llamábamos Fahrenheit. Entonces él daba sus medidas, las daba según su criterio, que era Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, él podía medir perfectísimamente, sin ningún tipo de mecanismo ajeno a su propio cuerpo. Podía saber si, por ejemplo, estabas a 14 bajo cero, estabas a 35 sobre cero. Él no tenía el mismo problema. Él cantaba, como digo, como los mirros, como las cacatúas, la temperatura que en todo aumenta hubiera. Él lo percibía y así lo transmitía. Y así lo transmitía. Efectivamente era una especie de receptor transmisor que toda su familia estaba orgullosísima de él. Y no solo entre su familia, sino todos aquellos seres queridos que participaban de este precioso quehacer de ese pequeño, cantabanle unas obras y unos cantos épicos que siempre él recordó cuando luego tuvo que recordar. ¿Cuántos años estuvo en el aceite? El aceite él estuvo 24 años. Hasta que dejó de ser niño. Hasta que dejó de ser niño, efectivamente. Pasó a ser ya lo que se llamaba, en aquella época, mozo. Ya era mozo. Era mozalbete. Mozalbete. Era mozalbete. Entonces, cuando ya mozalbete, entonces él había establecido, lógicamente, por esa vida natural, esa vida campestre, esa vida incluso naturista, se puede considerar, él no comía más que bolas. Él comía unas bolas que él mismo se fabricaba con... Bueno, no voy a decir con qué, pero vamos, eran fabricadas por él. Sí, sí. Eran fabricadas por él. Entonces, él se alimentaba de ese tipo, era lo que él llamaba el alimento, bueno, el metabolo. El metabolo. Ya hemos hablado del metabolo, hemos hablado de él. Confesionado con una suerte de ingredientes secretos, ¿verdad? Sí, él desde luego nunca, nunca, jamás... Nunca desveló. Nunca desveló. Nunca desveló, pero él lo mantuvo en un secreto férreo. Y, sin embargo, su madre, su madre sí tenía la idea, la idea, quizá la certeza, pero sí la idea de que ese niño tenía algo especial. Entonces, cuando él, precisamente con los mibros, él tenía 120 mibros, él se aparece siempre, este niño se aparece siempre, hay una jábula cuando se aparece, porque él era un niño que luego empieza a crear un cierto misterio. Sí, 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 un halo mistérico. Un halo, un halo, un halo, un halo, un halo, un halo. Ah, lo que es un halo. Un halo, sí, sí, un halo. Lo has dicho tú me parece, ¿no? Sí, un halo. Bien, no lo repito yo. Un halo, y punto. Ahora dejamos ahí. Bien, entonces, cuando surge esto, ¿qué decías tú? Un halo, has dicho. Era un niño evanescente. Era evanescente. Hombre, también eso influía porque él, como hemos dicho ya de tantos... Hay personajes que se caracterizan por la galvanización que tienen. Y este niño iba galvanizado, llevaba todo el torso galvanizado y los miembros superiores los llevaba galvanizados en plata. Y, sin embargo, los miembros inferiores los llevaba galvanizados en plata. Entonces esto le daba, al niño le daba un colorido en esos atardeceres, el cinqueados, el sol rebotaba sobre... Eso fue recoger a Antonioni, ¿verdad? Antonioni, Antonioni en blauapa. Y en todas sus películas. Cuando ves a Antonioni, dices, mira, ahí está Gensinki. Botando esos gensinki, sus metales. Esos gensinki, sus metales. Exactamente. Entonces, muy bien, a la mano de Antonioni, pues este niño, este niño, que es brillante donde los haya, pues entabla. Porque ya digo que cuando aparece, y no aparece siempre, aparece de una manera voluntaria, y siguiendo una serie de requisitos. Hay una serie de preámbulos que ya anuncian que este muchacho anuncia... Era el santo niño anunciador de Gensinki. Era anunciador de Gensinki, te lo has dicho. Entonces, eso lo ponen en la prensa. O sea, eso aparece en el periódico dos días antes. Es siempre la señal. O sea, hay un... En el diario de Gensinki aparece una nota, siempre a pie de página, en la que ya da unas pistas, unas pistas quizá no del todo claras, en cierto modo veladas, en las que dice, pues el niño de Gensinki que se va a aparecer hoy a las dos y veinte. Entonces, todo aquel que sepa leer entre líneas, ya sabe que la aparición está próxima. Si, por ejemplo, era una menor diez, pues sabe que a las dos y veinte, el niño de Gensinki va a hacer su aparición. ¿Y cuándo el primer sorteo? El primer sorteo, él lo hace de una manera voluntaria. Él lo hace, además, de una manera indiscriminada. Él lo hace... Sí, sí, él... Hombre, también es que el niño se aburre. Sí, sí, sí. Hace 24 años en la fecha de una ventana, pues es que tienes que, vamos, muy ingenioso tienes que ser y mucha imaginación para no tener que... Vamos, cómo matas el tiempo, ¿verdad? Entonces, este niño, como digo, por medio de su ingesta, con esas bolas que él ingestaba, pilladas de alguna forma, traídas, dicen otros, por los midlos, porque él, como digo, aparece siempre en una jaula acompañada de 300 midlos... Y unas cacatúas. Sí, sí, bueno, los midlos. El midlo es de la familia cacatúa. Es igual, o sea, decimos cacatúas en general. Y luego aparecen dos cangrejos de río que siempre son lo que le ha dado esa parte, digamos, más esotérica de este personaje. Porque el cangrejo de río, según la tradición, la tradición nepalí, es un animal sagrado, pero menos sagrado que otros que sí son más sagrados. Entonces, sí, son más... Sí, sagrado, pero... Le falta ese puntito, ¿verdad? Un punto, efectivamente. Ese puntito del verde al rojo que es la cocción, ¿no? Sí, puede ser la cocción, efectivamente. Eso va a ser la cocción. Eso va a ser. Entonces, claro, este animal, el cangrejo de río no se comunica de una manera natural. Es besucón, porque sí era besucón con el niño. Y, desde luego, los cangrejos, siempre que haya tenido cangrejos de río, es verdad que son... Cariñosos son. Y besucones también. Y te dan lo mejor que tienen. Eso te lo dan. Son desprendidos, son generosos. Y, sin embargo, los miglos, quizá por vivir en cautividad, entonces ellos lo que hacen es que solamente alimentan, alimentan sus pectorales con cera. Con cera. Con cera virgen. Entonces, este niño, por medio de esa cera virgen que él utilizaba para ponérsela como venda, para venda... No quería ver el mundo exterior. Era tal el rechazo que tenía hacia ese mundo exterior que él se vendaba en cera virgen con cillos. Con cillos. Con cillos. Claro, es la alegoría... La alegoría. De la fortuna, ¿verdad? La fortuna, la rueda. La rueda, la rueda. La rueda, la rueda. La rueda, la rueda. La rueda, la rueda. Que no sabe quién va a tocar, dónde va a caer. Él, exactamente. Esa es la verdad. Es que se cayó, ¿no? Es la rueda, todo el día. Sí, el niño llega a un momento... Es que la ventana, claro, es que este niño, cuando ya tiene veintitantos años, el alcalizar se le queda corto. Con tanta tela que... Espera. De un mal paso. Y estrechose. Estrechose, nunca me lo he dicho. Entonces, cuando el niño se levanta de nuevo y afrenta al mundo con valor, se da cuenta de que ese giro, de esa manera indiscriminada, puede traer la suerte a unos, sí, y a otros no. Y a otros no. Entonces, él hace... Él intenta plantear una ecuación que permita que haya un cierto... Bueno, que sea equitativo. Entonces, él lo basa de una manera. Él cambia la... Él lo hace por escritura, una escritura cáustica, y entonces lo que hace es que cambia la B o la V, la sustituye por la M. La M. La M. Entonces, él, por ejemplo, cuando habla con su padre, le dice, dame un maso de vino. Entonces, el padre le da un... Le da un cachete. Le da un cachete. Entonces, ese estupor, ese estupor que se produce en este niño, en este pequeño, en este joven, ya un mozalbete, podemos decir, pues es lo que lleva a que su velocidad creadora haga que las bolas se dispersen de una manera generalizada sobre todo el planeta. Bueno, sobre el planeta próximo. 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 Y llegan hasta Praga. Llegan a Praga. Entonces, estas bolas, lo que luego se llamó como por bola, bola, es la bola praguense que luego aquí, en Santiago, fue Botafumeiro. Botafumeiro. Botafumeiro, bola praguense. Es la bola móvil. La bola móvil. Efectivamente. Es esa bola esférica que él consigue hacer un esferoide y entonces eso lo lanza de una manera, pues ya digo, voluntaria y generosa, ¿por qué no decirlo? Hacia el resto de la humanidad. Entonces, la humanidad, lo único que tiene que hacer es recoger esa señal, podemos decir, ese señuelo también, podemos decirlo, porque viene de lo mismo. Señal y señuelo es lo mismo, pues es una fusión entre señal y... Y señuelo. Y señuelo. Finalmente. Cualquiera de los dos términos nos va a definir lo que es la gratuidad de la fortuna y a veces la riqueza que puede aparecer de una manera no voluntaria por parte del receptor, pero sí voluntaria por parte del emisor. Y así empiezan los sortidos por todo el mundo. Sí, bueno, empezó la Guardia Civil. La Guardia Civil. Ese fue el primero. Ese fue el primero. La benimérica, por eso la llaman benemérita. Benemérita. Que es bienvenida. 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 Bienvenida si vienes con lotería. Si no, quédate donde estás. ¿Dónde estás? Donde estás. Es lo que sea, la Casa Cuarta. Y en España tenemos unos sortidos tradicionales con madera de boc, las bolitas se hacen con madera de boc. Con madera de boc. Madera de boc, que es el alimento que precisamente toma el mirlo. Eso viene. El mirlo solamente se alimenta con madera de boc. Entonces, en la picotea, saca de ahí la proteína que necesita, porque la madera de boc es muy rica en proteína, pero solamente lo que es la proteína amíblica, o sea, lo que es proteína para el mirlo. Pero sin embargo, lo come el gilguero y el gilguero no le alimenta. Se obtura, se obtura, se obtura. Sí, se le atoran, se le atoran las amígdalas y todos sus páncreas interiores, todo lo que son sus vísceras, que el gilguero concretamente, si come boc, no le sirve para la rueda de la fortuna. Entonces, en los países donde tú, por ejemplo, al gilguero le alimentas de una manera que no es la apropiada, entonces siempre tiene menos posibilidades, desde luego, de que te toque, aunque es el azar en el que puede intervenir, pero el azar siempre tiene que ir protegido por los 300 Mirlos de Antonioni que salía en la película. En la película. Y según esto, Betín, ¿qué número tocará mañana? Bueno, hombre, eso no es difícil deducirlo, dentro de lo que hemos dicho. ¿Qué número saldrá? Pues va a salir, vamos a ver, si en Mirlos será el 300, pues va a salir el 300. El 300. El 300. O sea, el 300 Mirlos. 0, 0, 300. 0, 0, sí, o 300, 0, 0. O 300, 0, 0. O sea, ahí es que, eso es lo que, claro, eso se deja al azar. Eso es al azar, claro. Puede ser o 0, 0, 0, 3, 0, 0, o 0, 0, 0, 0, 3. O también puede ser el 3, 0, 0, 0, 0, 0. O bueno, y también puede ser el 14.726, pero eso es por otras cuentas que son distintas, porque este niño era muy suyo. Sabemos que fue muy longevo. Longevo, sí, vivió hasta los, pues mira, hasta los 24 estuvo en la ventana, hasta los 27. Sí, sí fue longevo, se puede considerar viviendo en una alfeiza de una ventana se puede considerar que es longevo viviendo hasta los 27 años. Si vivieras en otro tipo de habitáculo, entonces sí, si consigues a lo mejor llegar hasta los 110, pues eres más longevo, pero vamos, en esa terminología está muy bien. Pues hoy hemos descubierto al inventor de la lotería, el santo niño de Helsinki, qué maravilla. Hay que hacer un ejercicio, de todas maneras, hay que hacer un ejercicio respiratorio. Sí. Esto yo, esto es un, vamos, que yo lo he hecho, lo sé por las crónicas que escribe el santo niño de Helsinki. Hay que respirar, o sea, para atraer, de alguna manera, esa suerte, ese sortilegio, porque es un sortilegio, hay que respirar seis veces con el antebrazo. Hacerlo seis veces nada más despertarse, sin que se hayan olvidado los sueños. Si en los sueños, por ejemplo, aparece una petaca, es significativo, es una petaca, si uno sueña con una petaca, entonces tienes que hacer seis respiraciones con el húmero. No es fácil, No es fácil, no es fácil. Hombre, por eso no es fácil y no le toca a tocos. Claro, 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 solamente los que saben bien es la técnica, ¿verdad? Sí, sí. Seis respiraciones con el húmero. Sí, es una técnica sánscrita. Sánscrita. Entonces tenemos algún caso de gente que sí, efectivamente, lo dice y le tocó. Sí, 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 le tocó, lo que pasa es que la dificultad es extrema. Pero bueno, oye, animaos. Animaos, animaos, animaos. Mañana todos, por favor, antes del sorteo, seis respiraciones con el húmero. Con el húmero, con el húmero. Y recordando al santo niño de Helsinki, que ha dado muy buena suerte. Qué niño, qué niño, qué niño, donde los haya. Era un queruín, un queruín, un queruín, un queruín, un seis, un seis, un queruín, sí, un queruín. 24 años en el alfeiza de su casa, sin un solo lamento. Y luego tres años más sin saber qué hacer. Claro, le quitas de su medio natural y a ver qué hace, a ver qué hace, para aburrirse. Aburrirse. Bueno, pues aquí están las consultas de nuestros amigos. ¿Qué tal Martín Esposito? Buenas noches. Hola, buenas noches. Por aquí tenemos... consultas para nuestro querido Pepín Tres. Un estudioso del ecosistema Fiordo, dice, ¿cree usted, profesor, que los cervatos alimentados de pisto intravenoso pueden llegar a parecer de sulfurosis cerebral, al igual que la están padeciendo los elfosfosforitos? El elfosfosforito está, afortunadamente, está en vías de recuperación. Sí. No así, como muy bien dice nuestro querido amigo, el cervato de los fiordos. Pero bueno, es cuestión de cambiarle, en cierto modo, cambiar la alimentación. Lo que comen ahora son garrapiñadas. Hay que comer garrapiñadas, muchas más garrapiñadas. Sí, sí, sí. Y luego el cervato lo agradecerá muchísimo, muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Pero no viene esto de dónde este? Es de... Es simplemente... Es estudiosa del ecosistema Fiordo. Es de Helsinki, de Helsinki. Ah, pues sí. Llega a tomar de Valencia, ¿no? Sí. Sí, Macarena. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues dice Javi de Granada, ¿me puedes llamar Luis de Valencia? Resulta que yo he visto un yeti en Sierra Nevada y estoy casi seguro de que era un yeti. Lo que pasa es que dejaba un rastro de plumas No, no, no. Era mi hermana. Era mi hermana que se me ha pasado ahí una temporada. Y viste muy raro. Y te causa confusión. Ay, cuidad, 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 cuidad. Sí le gusta. Sí, sí, sí. Bueno, mi hijita, ponte otra cosa. No, 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 no. Siempre le ha gustado hacerse notar. Sí, 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 le gusta. Le gusta. Pues no te preocupes, Luis de Valencia. No te preocupes. No te asustes. Dice Rubén de Huelva. Mi pregunta, Barbadín, es por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto. Esto es metafísica, ¿eh? Esto es metafísica. Esto ya lo trató Riche en el año 22, ¿eh? Lo trató, pero no lo... Al final no nos dio ninguna solución. Quizá, quizá pueda ser... Y esto, vamos, esto es una cosa que yo adelanto, ¿eh? Esto adelanto. Es por esa morfología que tienen en la frase. O sea, la frase que no va con tarima. O sea, la frase que va normal. La que va normal. La que no lleva la tarima flotante. Sí, sí. Entonces eso queda. Queda como los miembros que dan de una manera... No, es un corcheteado. Sí. Un corcheteado lingüístico. ¿Qué es corcheteado? A la vez es como una especie de liesson a la francesa. Sí. Que es la liesson, que son las trampas que ponían para lobos. Sí, sí, sí. Pero que no se utilizan. Y entonces eso, quizá, si este muchacho... ¿Quién es? Era Carlos de... Carlos de Córmada. Rubén de Huelva. Rubén de Huelva. Pues yo le recomiendo que lea El Cuervo de Edgar Allan Poe. Sí. Que ahí se dan una serie de claves que le van a venir muy bien. Sobre todo por el gusto de Palas Atenea. Sí. Y de todas maneras que no te preocupes, sino que no se preocupe por nada, no te preocupes. No te preocupes que no pasa nada. No pasa nada de nada. O sea, por eso tómatelo con total tranquilidad y nada, vamos. Sí, sí, sí. Sin pegar, sin problema. No, si se pegará así estaría mejor la frase. Claro, claro. Sí, Marcarina. Dice Frank, quiero que Pepín me dé su opinión sobre la comunicación del arenque. Cada arenque tiene su propio tono anal y puede influir el extracto de alubia asturiana en el arenque haciéndole hablar hasta por las branqueas. Sí, el arenque ha sido uno de los animales más musicales que yo he conocido. El arenque tocaba con una corneta tocaba el sitio de Zaragoza que eso se hacía en el Teatro Apolo lo hacía con Margarita Sirgu que era una gran actriz pues salían los dos salía el arenque tocando la corneta y tocaba el sitio de Zaragoza con la branquea izquierda y con la derecha saludaba a Margarita Súdula y me sacaba la mano. Qué maravilla, todo eso se ha perdido. Sí, eso se ha perdido. Es que claro, cuando falta ese tipo de pedáculos empieza el mundo de caer. El mundo de caer. Pero intentaremos recuperar lo que podamos de todo esto. Estamos preparando precisamente ahora un musical. ¿Sí? Sí, es precisamente el arenque y Margarita Sirgu. En cuanto termine este de La Bella y la Bestia vamos a ver si lo ponemos. No tenemos el nombre del autor o autora de este email pero dice buenas noticias sobre la oruga canora. Dice hombre, después de tantos días, meses, con el corazón en un puño concretamente en el izquierdo de mi novia tras escuchar de boca de pepín que solamente quedaba una colonia de esta especie y muy poco numerosa resulta que esta mañana me he cruzado con una oruga de dicha especie condenada al ostracismo de la colonia original. Dicha oruga manifestó su deseo de fundar una nueva colonia aunque eso sí, como de esta aspiración solo tiene previsto que llegue a unos cientos de miles de millones de ejemplares. Por lo que creo que hay una pequeña esperanza para que la especie no llegue a extinguirse. Hombre, hombre. Yo creo que sí porque ya la colonia que había me parece que eran no sé si eran 435.000 millones me parece que era la que había la que había que estaba extinguiendo. A saber, a saber, a saber. Pero si ahora se puede. Bueno, nada más que ahora hay la posibilidad de que a la oruga canora lleva un suplemento lleva como las camisas estas las que había antes de Subalén que están portando camisas de Subalén entonces ahí ponen los huevos los huevos porque son son ovíparos. Son ovíparos. Son ovíparos. Entonces le ponen le ponen los huevos y los están mandando todos a Vancouver que precisamente recibimos un correo de Vancouver y entonces allí los cubren con con clara de huevo y surge lo que se llama el bueno aquí se llama el marrón glacé de la marrón glacé la costra la costra Jorge de Cádiz dice me gustaría preguntarle a Pepín a qué es debido tanta lesión de rodilla en los jugadores del Barça si la oruga canora anda detrás de todo eso puesto que tengo entendido que los médicos del club están barajando cierta posibilidad y además me gustaría decirle a mi catalana a Laurita que tiene un arte que no se puede aguantar y aprovechar para pedirle matrimonio de verdad es que aprovechan cualquier hueco cualquier espacio radiofónico voy a meterlo con calzador sí, sí, sí aprovecho tan que matrimonio a Laurita pero vamos esto es una o sea perdóname perdóname ¿quién era? Luis de Valencia no, Jorge de Cádiz Jorge de Cádiz eso es un morro pero vamos tú tienes un morro que te lo pisas chavalote o sea empiezas ahora de decir aquí que si las lesiones que tiene este y el otro todo para decir a tu novia efectivamente pedir a tu novia pero hombre por favor muchachos es que las ondas hercianas están para lo que están claro si tú ves a la novia pues yo qué sé hombre porque no tienes la televisión o el telégrafo efectivamente el telégrafo para eso está el telégrafo claro que sí el Morse claro que sí pero bueno de todas maneras no pasa nada no pasa nada Fernando Alejandre dice hola solo para felicitaros y hacerme pasar un momento agradable mientras trabajo con las ocurrencias de su invitado no paré de reír con todo lo que contó también me llamó la atención por el resto del contenido pues quiero escuchar aquello del vampirismo en España felicidades por su programa desde Tijuana, México desde Tijuana, México es asombroso sí, sí, sí cómo nos escucharán qué barbaridad supongo que será el boca a boca esto tiene que ser que se lo cuentan unos a otros y qué oídos qué oídos qué oídos y qué suelidad a la hora de reproducir contando aquí en Hispania es verdad y lo escuchan allende en Tijuana que Tijuana Tijuana tiene que estar tiene que estar ahí una tirada Tijuana pues 200 o 300 kilómetros seguro sí porque está más está Talavera de la Reina Talavera de la Reina está Trujillo me parece y a Tijuana Trujillo y Tijuana o sea que eso pilla eso no ya eso tiene repercusiones ahora de todas maneras enhorabuena ¿cómo se llama? Fernando Fernando Alejandro Fernando es una maravilla pues hablaremos hablaremos de Tijuana porque precisamente hay una yo he estado en Tijuana sí yo he estado en Tijuana yo he estado en Tijuana bueno pues eso salir de Talavera de la Reina y digo anda bienvenido un cárcel gigante de mi no Tijuana Tijuana y entonces bueno pues tengo cosas tengo claro que sí anécdotas y hechos que me ocurrieron allí y la verdad es que muy sabrosos muy sabrosos pues muchas gracias que te entré hasta aquí Chispa y Muelle en nuestra gran revista de ámbito científico divulgativa sí os voy a contar luego otra cosa más luego sí ahora ¿queda tiempo ahora? sí un minuto sí ah no un minuto solo ah no es que lo que iba a contar sería para otra hora o hora y pico entonces ya la semana que ah bueno bueno la rosa de los vientos en Onda Cero